Música Esta noche vamos a rockear banda Los quiero y cantar Esto es para ustedes Nunca hemos sido en los barcos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Mucho ni poco ni para comerte el coco Música Toda la vida Conexionando mil amores Haciendo juegos y malabares Para mamarte en nuestra vida Y toda la vida Conexionando mil amores De la razón De la razón De que ese sol No va a ser A mí De la verdad De la verdad De la verdad De la verdad Que nunca llores Que nunca tumbas Así Sé que nunca Tú querrás Volver Y Te quiero por último Si te amo Y que Te seguiré A mí Dios Mi amor Hoy con esta canción No me descansar 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 ¿Qué pasará? ¿En serio? No me descansar 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 No me muere, sé, a veces vergüenza ¿Qué no? ¿Qué más me da? Si soy distinta a ella, no soy de nadie No tengo apoyo La gente me explica, la costa que me doy Me pide al escondor, mi vida ni su propia ¿Qué más me da? No me pide con el culpado Es el mensaje a ver sin culpa Mi destino es el que yo Decido en que yo Te he dicho para mí Ayer me haga lo que yo haga No me pide con el culpado 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 No me pece ferof ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!